Vamos a revisar cómo están las estadísticas de los casos de COVID-19 en El Salvador, datos que tenemos que tomar en cuenta considerando que venimos a un evento masivo y que se va a desarrollar el día domingo y que hay que tomar en consideración las medidas de desinfección que repiten a cada momento las autoridades de salud, que las repite el personal médica, lo repetimos también aquí en los medios de comunicación para que ustedes los tenga claros respecto a lo que tiene que hacer cuando asista a un centro de votación. Pero revisemos los números, ¿qué nos dicen a medida vamos avanzando ya en este 2021? Ahí tenemos los datos. En total son 59.235 casos de COVID-19 confirmados, es decir, personas a las que efectivamente se les hizo una prueba y se les detectó que se habían contagiado de esta enfermedad. El número de personas recuperadas 54.324, los fallecidos 1.815, el número de personas que están recibiendo atención médica a la fecha son 3.096, es decir, personas que están en los hospitales o que están recibiendo los medicamentos y la atención a través de la vía domiciliaria. Ahí tenemos este dato, 3.096. El último reporte que han dado las autoridades indica que por lo menos 8 personas han muerto en diferentes puntos del territorio nacional víctimas de la COVID-19. Estos son los datos que está manejando el Ministerio de Salud y que nos indican cómo está, en este caso, digamos, la ocupación de camas, cómo está la atención a los pacientes que han sido afectados y que están siendo afectados por esta enfermedad. El número de casos críticos son 36 de acuerdo a este dato y ahí tenemos luego las personas que se encuentran en una condición grave que no son muchas comparado con meses anteriores, como julio del año anterior de 2020, junio-julio, que fue cuando se dispararon todas estas cifras y que nos indicaban que estábamos entrando a una fase, digamos, mucho más peligrosa y delicadas con el tema de la pandemia. Pero ahí tenemos luego 804 de personas que se encuentran en una condición, podríamos decir, estable y así vamos avanzando hasta llegar a los asintomáticos que son el mayor número de personas que están siendo afectadas por la COVID-19 pero que no están presentando mayor impacto en su salud. Esta es información que hay que tomar en cuenta porque decíamos que el domingo se va a desarrollar un evento masivo en el que hay que tener el distanciamiento, hay que utilizar las mascarillas y también la desinfección de las manos.